Estamos aquí en Farmacia Plaza, agradecemos la cordialidad a Federico Rojas, el farmacéutico de la casa, para hablar de uno de los temas candentes. También la economía ha tocado al tema de las farmacias, porque hay una venta que viene siendo más pequeña o de otra forma, otra modalidad de consumo a lo que eran otras épocas, la compra del blister y no del paquete en sí. Bueno, de eso vamos a estar hablando de estas nuevas modalidades de consumo con Federico Rojas. Bueno, Federico, muchísimas gracias por este momento. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo notan aquí en el mostrador? Hola, buenos días. Sí, realmente se ha notado una baja en la venta de medicamentos, también un aumento de precios, quizás un poquito mayor, respecto a años anteriores, en lo que va de los primeros 6 meses, ya tenemos un 37 aproximadamente, un 40% de aumento, que bueno, va de la mano también con los aumentos que hay en general, en las otras cosas. También, por lo tanto, eso es motivo para ahorrar el mango, la gente busca eso. Compañero, Federico tiene la posibilidad de estar escuchándonos. Bueno, Federico, gracias primero por recibirnos allí en la farmacia. Esto es una modalidad, ¿se puede cualquier remedio vender por blister y no por caja completa? No, no, nosotros vendemos generalmente lo que es genérico. Hay ciertos medicamentos que, ya por ser medicamentos crónicos, medicamentos que se necesita un, digamos, seguir un tratamiento, una terapia, no lo puedes vender por blister suelto. Por ejemplo, una levotiroxina, que es un medicamento que se utiliza para la tiroides, eso se vende en cajas cerradas, es imposible venderlo por tira suelta. Claro. Además del blister, ¿se vende por unidades también? ¿Hemos llegado ahí o no? No, no, nosotros particularmente vendemos como mínimo cinco unidades, la mitad del blister, digamos. Ah, bien, el corte del blister. Federico Fernanda te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fernanda. La venta de medicamentos, por así decirlo, más comunes en kioscos, ¿esto ya está erradicado completamente? No estoy seguro de eso. ¿Se ven todavía? Yo creo que todavía sí, hay gente que viene y te dice en el kiosco del barrio lo cobran a tanto. O sea, se sabe que todavía hay ciertos productos que se venden. Son productos que, por ejemplo, alical, no tienen grandes efectos adversos, pero son medicamentos al fin y al cabo. Federico, buen día. Javier Alberrazin te saluda. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que más se vende? No sé, ansiolíticos, cuestiones de ese tipo, digo, es mucha la demanda, ¿no? Hola, buen día, Javier. Sí, sí, el tema de lo que son psicotrópicos es alarmante también la cantidad de consumo que hay. Lo que es alprasolam, clonazepam, se ve que los médicos están recetando mucho eso. También por una cuestión de estrés, se ve la gente, la situación económica, algo que también debe llevar al consumo de esos medicamentos. Y después los que son analgésicos, antiinflamatorios, también son productos que salen un montón. Federico, te quería preguntar, ¿cuánto hay de la gente que va, te cuenta el dolor que tiene y pretende que un farmacéutico le indique qué tomar al respecto? Perfecto. Hacemos eso, ¿no? Y queremos la inmediatez, ya ir a la farmacia a comprar algún paliativo, ¿no? Sí, totalmente. Generalmente es porque también quieren evitarse ir al médico por una cuestión de ahorrarse tiempo, de ahorrar algo de dinero en la consulta. Pero hay mucha la cantidad de gente que se acerca a consultarnos para ver si le podemos solucionar el problema que tienen. Claro, claro. Y ante eso, ¿ustedes qué hacen? ¿Les piden que por favor se dirijan a su médico de cabecera? Porque a veces son problemas que no podés recetar. Una cosa es un ibuprofeno, tal vez algo más simple. Pero bueno, me imagino que a lo mejor alguien te dice que no puede dormir de noche y no es algo tan sencillo. Claro. No, totalmente. En el caso de psicotrópicos sí o sí se venden con receta. Ya son, como me dijiste, el Valium. Todo eso sí o sí con receta sale. Y hacemos hincapié en ese caso que sí que vayan al médico. Buscamos alternativas a veces para, digamos, darle una solución momentánea al problema que tengan. También podemos ofrecerle algunos medicamentos más bien naturales, como melatonina, alguna valeriana. Hay comprimidos que no necesitan receta. Hay medicamentos que no necesitan receta. Bien. Estamos en la época de venta alta de antigripales, ¿no? Esta debe ser uno de los más salidores en este momento, ¿no? Sí, totalmente. Antigripales, antitusivos, espectorantes, todo lo referido a los problemas que estamos teniendo por la época y el año en la que estamos. Federico, la última pregunta que tengo yo, un poco desde la ignorancia. ¿La carrera universitaria del farmacéutico tiene menos gente que en otros años? Desconozco si lo sos, perdón. Pero, ¿cuál es un poco la mirada? Sí. Respecto a varios años anteriores, por decirte 20 años atrás, yo estudié particularmente en la Universidad Nacional de San Luis. Era una universidad en la que la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia era muy prestigiosa, tenía mucha cantidad de alumnos. Y hoy en día sí se ha reducido notablemente el número. Es abismal el número, por decirte, si antes había, hace 20 años atrás iban 300 alumnos de todas partes de la Argentina, hoy en día ingresan 80, 90. Upa, claro. Bien. Muchísimo. Federico, muchísimas... Y se reciben muchísimos menos. Claro, claro, claro. Federico, muchísimas gracias por habernos recibido y por estos minutos allí. No, gracias a ustedes, gracias por la visita. Y, bueno, la farmacia tiene sus puertas abiertas siempre para cuando lo necesiten. Bueno, muy amable. Gracias, Marcelo. Gracias, Gonzalo. Hasta el próximo contacto. Hasta la próxima.